Hola, quiero darte la bienvenida a este canal YouTube de Ministerio Latino por Cristo. Antes de la predicación del mensaje de este día, quería sugerirte que te suscribas al canal y nos des un like para que otros lo puedan ver. En un mundo donde las redes sociales están inundadas de toda clase de maldad, creo que como hijos de Dios tenemos el llamado de inyectar un mensaje positivo. La sangre de Jesucristo y su sacrificio merece que tú y yo testifiquemos de su amor. Ahora, disfruta del corto mensaje. Dios te bendiga. En más de 50 naciones alrededor del mundo, hoy cristianos están siendo perseguidos por su fe. En algunas de estas naciones es ilegal ser dueño de una Biblia, compartir tu fe en Jesucristo, cambiar tu fe o enseñar a tus hijos acerca de Jesús. Aquellos que audazmente siguen a Cristo, a pesar del edicto gubernamental o la oposición radical, pueden enfrentar hostigamiento, arresto, tortura e incluso la muerte. Aún así, cristianos continúan congregándose para adorar y testificar de Cristo, y la iglesia en estos países sigue creciendo. Como les había mencionado en el primer video de Noticias MLC, voy a traer casos de la persecución de cristianos en los países que encabezan la lista como los más peligrosos para vivir si eres un cristiano. Este día, en la mira, tenemos a la nación africana de Nigeria. Muchos conocerán a Osinaki Joseph, más conocida como Sinak, nacida en Lagos, Nigeria, y autora de una de las alabanzas gospel más inspiradas del 2016, Waymaker, o como la llaman en español, Aquí Estoy, alabanza que hoy en día es cantada en la mayoría de las iglesias evangélicas del mundo. ¿Cuántos hemos derramado lágrimas y alzado nuestro espíritu cantando esta hermosa alabanza? ¿Pero cuántos de nosotros sabemos que en esa nación de Nigeria se desenvuelve una de las más aterradoras persecuciones en contra de la iglesia cristiana? Está entre los 12 países más peligrosos del mundo para ser cristiano. El pasado domingo, 9 de febrero, aproximadamente 5 millones de cristianos salieron a las calles de Nigeria para protestar en contra de los ataques violentos que plagan el país africano. Este evento fue el broche a una serie de actividades organizadas por la Asociación de Cristianos de Nigeria, Khan, por sus siglas en inglés, cuyo presidente de la Junta Directiva fue asesinado recientemente por los islamistas radicales. La organización llamó a los cristianos a ayunar durante tres días y acudir a una marcha en oración por las calles del país. Unidos en una sola voz, decimos no a los asesinatos, no a la falta de seguridad y protección, no a la persecución de cristianos en Nigeria. Esto es un llamado de atención al gobierno, comenta el actual presidente de Khan, Samson Ayukenle. El deterioro de la seguridad de los cristianos en el país es evidente. Miles de cristianos han sido asesinados en enfrentamientos con los ganaderos fulani o en ataques llevados a cabo por el grupo islámico Boko Haram. Este último fue el responsable del degollamiento del pastor Lawan Andimi, antiguo presidente de Khan, el pasado mes de enero. Teníamos que salir a la calle porque estamos viendo que el derramamiento de sangre de cristianos se está convirtiendo en algo cotidiano, dijo Ayukenle. La participación masiva al evento se debe a una frustración aún mayor de la comunidad de creyentes. Cristianos de 28 de los 36 estados del país salieron a las calles a manifestarse, entre ellos, numerosos líderes religiosos y personalidades de la esfera cristiana de Nigeria. Según Kirion Para Malam, el embajador de la Alianza Internacional de Estudiantes Evangélicos, el hecho de que estas personalidades decidieran movilizarse y responder a la llamada para luchar contra la violencia, obligará al gobierno a no pasar por alto este evento y a tomar medidas al respecto. En febrero de 2018, el grupo islámico de Boko Haram, una facción de ISIS en África, secuestró a más de 100 niñas de la Escuela de Ciencia y Tecnología de Gobierno para niñas en Dabchi. Lía Sharibú era una de las 100 niñas que fueron secuestradas por el grupo Boko Haram, pero era la única niña cristiana del grupo. Cuando los demás fueron liberados, Lía, de 15 años, permaneció en cautiverio porque se negó a renunciar a su fe en Jesús. Su decisión de defender a Cristo hizo que su padre, Nata, se sintiera orgulloso. La confianza y la fe de mi hija ante la amenaza de muerte en manos de Boko Haram y proclamar que nunca rechazará su fe en Jesucristo, me hizo darme cuenta que había estado viviendo con una firme seguidora de Cristo en mi casa. Dijo, Nata y Rebeca se sintieron un poco más aliviados cuando escucharon recientemente una grabación de audio de Lía pidiendo al presidente de Nigeria que interveniera en su caso y confirmando así que aún estaba viva. Pero esta nueva amenaza contra su vida les ha vuelto a traer dolor y miedo por lo que le pudiera pasar. Unámonos a ellos en oración por la protección y la libertad de Lía, así como la libertad de los trabajadores sanitarios que han sido amenazados de muerte, Hawa Mohamed Liman y Alice Lakshah Nagada. Los extremistas islámicos, después de repetidas amenazas de muerte, asesinaron a Hawa Liman, joven de 24 años de edad, trabajadora de la Cruz Roja, y declararon que las cristianas que fueron secuestradas y aún están con vida, serán esclavas de por vida. La agencia de noticias online de Cable informaba el pasado 15 de octubre que el Estado Islámico en África Occidental había ejecutado a la trabajadora de la Cruz Roja, Hawa Liman. El periodista Ahmed Salkida afirmó haber visto un pequeño video en el que se obligaba a Hawa a arrodillarse con las manos atadas dentro de un yihad blanco, como el símbolo de una cresta, después de lo cual le dispararon a corta distancia dándole la muerte. El domingo, 24 horas antes de que se cumpliera el plazo previamente establecido por el ISWAP para llevar a cabo esta ejecución, el Comité Internacional de la Cruz Roja pidió al grupo que liberara a Hawa. En marzo de 2018, Saifure Hussaini Ahmed Korsa y Alice Lokshad también fueron secuestradas mientras trabajaban en RAN, pueblo que funge como hogar para refugiados y que ha sido repetidamente atacada de parte de los militantes. En septiembre del mismo año, el grupo extremista también asesinó a Saifure Hussaini. Según comunicó el grupo terrorista, Saifura y Hawa fueron asesinadas porque son consideradas murtads, o sea, apóstatas, que ya fueron musulmanes que abandonaron el Islam en el momento en que decidieron trabajar con la Cruz Roja. Amenazaron también con mantener a Leah Sharibu como esclava de por vida junto a Alice Nagda, una cristiana que trabajaba para UNICEF. Desde hoy, declaró ISWAP, según informa The Cable, Sharibu de 15 años y Nagda, madre de dos hijos, son nuestras esclavas y según nuestras doctrinas es legal hacer lo que queramos con ellas. Antes de que se cumpliera el plazo del 15 de octubre, los cristianos y musulmanes del norte de Nigeria rogaron al grupo que no mataran a Leah Sharibu, a quien también habían amenazado con ejecutarla. En una rueda de prensa, en Abuya, durante el fin de semana, los líderes religiosos representados por el presidente de los 19 estados del norte y el territorio de la capital federal de la Asociación Cristiana de Nigeria, Yacoub Upam, y el imán Shaikh Mohamed Nuru Khalid, declararon que era un error liberar a los otros estudiantes sin liberar también a Leah Sharibu. Hermano, que me escuchas, yo quiero invitarte a seguir orando por los que hoy en día están siendo perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados en Nigeria. Y te insto a que abras tus ojos y juntos demos gracias a Dios por la libertad que tú y yo gozamos para adorar y orar y congregarnos en libertad. Valoremos que tú y yo no estamos en situaciones similares a lo que están pasando nuestros hermanos en Nigeria, pero sin olvidarnos de pedir a Dios que fortalezca la fe de ellos y sus vidas. Pablo le escribió a Timoteo, Así mismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Y el mismo Jesús en Mateo dijo, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Que estos ejemplos nos sirvan a ti y a mí para proclamar el nombre de Cristo cada vez que podamos sin avergonzarnos o atemorizarnos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.